El 58% de las empresas en México vivimos al día. Es decir, son pocas las empresas que tienen ahorros suficientes para mantener tres meses o cuatro meses sin generar ingresos. Esto es brutal. Y de ahí, el 58% de estas son economía informal. Entonces, parar esto es durísimo porque literalmente nos quedaríamos sin comer. Entonces, sí tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad en este sentido.